Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo activar el modo Dios en CS2, es muy sencillo y directo, así que sin más dilación, empecemos. En primer lugar, necesitas saber cómo abrir la consola. Solo tienes que presionar Escape, ir al menú de configuración, luego a Juego y de nuevo a Juego. Aquí encontrarás la opción para habilitar la consola de desarrollador. Selecciona Sí. Si no sabes qué botón presionar, ve a la sección de teclado y mouse donde debería estar la opción para alternar la consola. Una vez que la abras, escribe sv-chitsuno y luego bu de uno. Después de escribir bu de uno, básicamente ya está. No te preocupes por las caídas, no morirás por ellas. Por ejemplo, si caes desde una altura, solo perderás un punto de vida, pero no morirás, ¿entiendes? Para recuperar tu salud después de una caída, solo necesitas escribir sv-regeneration force y luego, uno. Así, cuando te caigas, perderás un punto de vida pero lo recuperarás al instante. Eso es todo lo que necesitas hacer. Sobre eso, si te ayudé, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate, nos vemos. Entonces, lo que necesitas hacer aquí, si quieres regenerar tu HP, es automáticamente, después de caída, solo necesitas escribir sv-regeneración. Regeneración, regeneration force, on, y luego necesitas escribir 1, ¿verdad? Y luego, cuando falla, perdón, 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 perdón. Y luego, cuando falla, perdón, perdón.